¡Muy buenas noches! Bienvenidos, ¿cómo les va? Un placer encontrarnos en este momento tan importante para la sociedad mendocina. Por primera vez y por ley se implementa este debate oral y público de candidatos a gobernador de la provincia de Mendoza 2023. Estamos ubicados en el espacio cultural Julio Leparque, en el departamento Guaymallén, y tanto los aspirantes a gobernador como los aspirantes a vice ya están listos para responder preguntas sobre cinco tópicos diferentes. Este debate va a estar moderado por periodistas mendocinos, quienes les estamos hablando, y también nuestros compañeros y colegas Denia Gómez y Cristian Pérez Barceló. ¿Cómo le va? Además de Daniela Galvan y Sebastián Goiburo. Bueno, a continuación, para ir entendiendo cómo va a ser el desarrollo y también la metodología de este debate, vamos a compartir un video explicativo justamente sobre el reglamento y los tiempos que dispondrán cada una de las fuerzas. Lo vemos. Debate de candidatos a gobernadores de Mendoza. Así será la dinámica de este debate. Tendrán cinco bloques temáticos, donde los candidatos contarán con un minuto diez para desarrollar sus propuestas referidas al tópico del bloque. Luego, los moderadores efectuarán la primera pregunta, para lo cual los cinco candidatos tendrán 45 segundos para responder. Luego, los moderadores realizarán la segunda pregunta, para lo cual cada candidato tendrá otros 45 segundos para responder. Sobre el final de cada bloque, los moderadores darán la palabra para que cada candidato cierre en un minuto el tema de ese bloque, donde pueden referirse a lo que ha expuesto otro candidato. En el sexto bloque, los candidatos dispondrán de un minuto para dar un mensaje final a la ciudadanía. La distribución de los atriles, el orden de los tópicos, el orden de exposición en cada bloque, el orden en que cada uno expresa su mensaje de cierre, como así también la distribución de los moderadores de cada bloque, ha sido sorteada. Una vez cumplido el tiempo total de exposición, el audio del micrófono será cortado. Muy bien, vamos a comenzar con el primero de los bloques, que tiene los temas de seguridad y justicia, entendiendo que esos conceptos atañen tanto al manejo de las fuerzas públicas de seguridad, como también a la vinculación con el Poder Judicial y su personal, jerárquico y no jerárquico. A partir de este momento, candidatos, tienen un minuto 10 segundos para exponer las ideas, diagnósticos y propuestas de esta temática. Comenzamos, candidato Lautaro Jiménez. Tenemos que avanzar con decisión en la investigación, el juicio y castigo sobre la convivencia del Poder Estatal con bandas del delito organizado. El narcotráfico y el contrabando, los desarmaderos y las redes de trata, el regenteo de zonas para liberarlas eventualmente, y el blanqueo de capitales en sus cuevas, tiene que ser perseguido en forma implacable, porque si no, el control que van a tomar estas mafias de zonas enteras, como ha sucedido en otras ciudades del país, va a ser inexorable. La inseguridad viene desde arriba. Ha llegado ni más ni menos que a la cúpula de la justicia federal y las fuerzas de seguridad. Tenemos que impulsar una investigación independiente, avanzar con los juicios por jurado y la elección directa de jueces y fiscales. Tenemos que rescatar integralmente a la juventud para contenerla y darle un futuro con la educación y con acceso al mercado de trabajo para que puedan desarrollar un proyecto de vida plena. Esa es nuestra propuesta. Queremos terminar con las demagogias y acusaciones cruzadas y avanzar en forma decidida para desbaratar esta convivencia estatal. Muchas gracias, candidato Jiménez. Tiene la palabra el candidato Omar Parisi. No me figura la calle hasta luego, señora. Eso le contestó quien atendió el 9-11 el día que estaban asesinando a Florencia Romano, un vecino, hacía la denuncia. Mientras tanto, en la legislatura, el ministro decía la culpa es de los padres. Y tanto Cornejo como Demarchi protegían al ministro en la legislatura. Han pasado tres años de ese suceso y no se avanzó nada. Seguimos igual. Nuestra propuesta es un 9-11 que sirva con chat integrado, con un reconocimiento facial, con un botón de pánico, que sepas dónde está el móvil que necesitas, el móvil que te salve, el móvil que te ayude, el móvil que te proteja. Salario provincial, el mejor salario policial con la mejor paritaria provincial. Justicia que no esté digitada. Basta de justicia en manos de Demarchi y de Cornejo. Y por último, no más atentados a una fiscal. El ministro dijo esto puede pasar. Esto no puede pasar, ministro. No, señor. Gracias, candidato Parisi. Vamos directamente con el candidato Alfredo Cornejo. Cuando fui gobernador hicimos serias reformas en la justicia y en la seguridad. Incorporamos y regulamos mejor la prisión preventiva. En un solo año metimos presos a 2.000 personas, 2.000 personas violentas. Y eso bajó los delitos violentos, el robo agravado con arma y el homicidio particularmente. Creemos que esa es la herramienta para terminar con el resto, para combatir el resto de los delitos. El robo, el hurto, también deben tener prisión efectiva. Esa prisión, ese robo y hurto hoy nos preocupa. El de la bicicleta, el del teléfono móvil, el del neumático. La forma de combatirlo es combatir el comercio ilegal de bienes robados. No el comercio legal de bienes usados. Y para eso vamos a tokenizar, agregar un código a cada uno de esos elementos para que pueda encontrarse rápidamente cuando se pierden y puedan combatirse el tráfico y el comercio ilegal de esos bienes. También queremos apuntarle al ciberdelito. Y por qué no que la justicia federal nos dé la competencia, la justicia provincial para el narcomenudeo. Gracias, candidato Cornejo. Tiene la palabra a partir de ahora el candidato Omar de Marquis. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Estoy seguro de que todos los que estamos acá queremos a Mendoza, queremos a nuestra provincia. La diferencia es que nosotros queremos verla bien. Y con la situación en la cual hoy está la justicia y la seguridad es imposible. En Mendoza, en la justicia, hay corrupción. Ninguna duda. Hemos visto esta semana cómo se han manipulado las decisiones del Consejo de la Magistratura para nombrar jueces amigos. Y la seguridad también está invadida por la política. Ocho años llevan para seguir diciendo lo que supuestamente van a hacer. La policía nunca ha estado tan abandonada como en este tiempo. En salario, en equipamiento y sobre todo en apoyo político. Un policía entra hoy a un procedimiento y termina el policía preso y queda el delincuente libre. En mi gobierno va a haber una justicia independiente y va a haber una fuerza de seguridad conducida por un policía capacitado y con vocación. Gracias, candidato. Es el turno también del candidato del Partido Verde, Mario Vadillo. Nuestra propuesta de seguridad tiene un solo eje, que tanto la seguridad pública o la privada trabajen en forma conjunta para combatir el delito. Nosotros necesitamos que todos los policías, los preventores, todos los que son seguridad privada, los consejos vecinales, trabajen en conjunto con un programa para combatir el delito. Nosotros necesitamos que los policías estén bien remunerados y sobre todo que tengan buen equipamiento. Los barrios de Mendoza hoy día están abandonados. Es cierto por ahí lo que dicen estos candidatos de que los roban, les roban la bicicleta, les roban todo. Pero, ¿quién está haciendo algo por ellos? Yo no lo he visto ellos en los barrios. No lo he visto patrullando en los barrios. A mí me parece que tenemos que tener sinceridad. Es cierto que todos queremos el bien de Mendoza, pero también es cierto que hay algunos que el único bien que quieren es el seguirse perpetuando en el poder. Nosotros la seguridad de Mendoza está abandonada y están abandonadas las fuerzas de seguridad. Muchísimas gracias, candidato Vadillo. Las preguntas ahora son...